Música Todo el espacio de esta casa de 250 años es una verdadera obra de arte de decoración en cada rincón. Las flores, el agua y sus creaciones hacen parte del entorno y hay una pequeña boutique en la entrada que es el abrebocas de sus colecciones. Música El hotel tiene siete habitaciones, cada una de ellas decorada personalmente por Silvia Cherassi. Cada rincón de la casa está llena de detalles que transmiten la esencia lifestyle del hotel. Música El restaurante Vera quiere decir auténtico o verdadero en italiano, comida de la costa norte. Una carta con una gran variedad de platillos servidos frente al jardín vertical, con más de 3.000 plantas y un espejo de agua. Música Delicias gastronómicas como la ensalada de espinaca, el risotto gamberi, el antipasto de pulpo servido sobre un patacón de papa, bebidas sin alcohol como la fusión virgen, el margarita de maracuyá y el mojito cherassi, preparados por el bartender Armando Díaz. El otro concepto al otro lado de la ciudad, en el sector de Boca Grande, es moderno, express, para ejecutivos, empresarios que buscan espacios llenos de comodidad para realizar sus reuniones de negocios, con salas de juntas, muchas sillas, buena iluminación. También cuenta con la frescura de una piscina, un spa por si acaso se pueden dedicar tiempo a algo diferente a los negocios, y eso sí, un estilo auténtico y diferente para lograr que el viajero se sienta como en casa. Música Música Música